El tráfico de sustancias ilícitas se ha convertido en un problema de salud pública en la potencia del norte. Pero al no manejarlo con políticas sociales, han buscado señalar a un culpable de esta grave situación. Y como era de esperar, el culpable siempre es un actor externo. En este sentido, el secretario de Estado estadounidense le pasó el testigo a China y acusó a Pekín de permitir el envío de sustancias con las que se están realizando peligrosos químicos y son enviados a México y a territorio estadounidense. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El gobierno estadounidense está jugando con fuego y quiere culpar a China de cualquier cosa que pasa en el mundo. Y si bien el tema del tráfico de sustancias ilícitas es grave para la región, las políticas que se deben implementar para frenarlo deben ser conjuntas y no desde la culpa. Pero el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken cargó toda la culpa contra China por la fabricación de la peligrosa sustancia llamada fentanilo, la cual ha costado miles de víctimas entre México y Estados Unidos. Blinken acusó sin el menor tacto a China de permitir el envío de precursores químicos a México que son utilizados para fabricar dicha sustancia que se trafica a territorio estadounidense, quien tampoco ha logrado controlar el ingreso de esta al país. Las acusaciones las hizo el funcionario durante una comparecencia ante un comité del Senado estadounidense, en la que criticó que Pekín supuestamente no está cooperando de forma genuina con Washington para frenar el tráfico de esta sustancia, pero avisó que seguirán presionando para que cambie de postura. En este sentido, Blinken se atrevió a lanzar la siguiente amenaza. China tendrá que decidir si quiere responder a esta demanda o si va a seguir permitiendo de una forma u otra el desvío de estos precursores químicos. Blinken aseguró que muchos de los precursores químicos del fentanilo son legales, pero llegan de forma ilícita a México desde China, lo que aumenta la mezcla con otros químicos que terminan siendo una droga letal. Igualmente, el funcionario dijo lo siguiente. En todos nuestros contactos con China hemos estado presionando sobre este tema en particular para que tome medidas para controlar el desvío ilícito de precursores de fentanilo y de otros opioides sintéticos. Por su parte, el gobierno de China niega que estos químicos salgan de sus puertos legalmente y asegura que han llevado a cabo políticas estrictas de inspección. Es por este motivo que, desde Pekín, dichas acusaciones son vistas como excusas para seguir implementando sanciones contra su país. En este punto es bueno puntualizar que el fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente que se utiliza tanto en la medicina como en el consumo recreativo. Los médicos pueden recetarlo para tratar el dolor intenso, ya que es más potente que otros analgésicos opioides como la morfina. Sin embargo, también se fabrica ilegalmente y se vende como droga callejera. Es por este motivo que el gobierno estadounidense tiene una responsabilidad casi protagónica sobre el consumo de este en su población, pero ha preferido señalar con el dedo tanto a México y ahora a China por esta problemática. ¡Qué descaro! Incluso Blinken ha dicho que para presionar a China en ese sentido, el gobierno de Joe Biden está construyendo una coalición internacional contra el fentanilo, asegurando que este es un problema global. La estrategia más fuerte de la potencia del norte se ha centrado en su política exterior, pero no le está metiendo el ojo al grave problema social que está enfrentando y que, mientras se bloquea esta sustancia, las poblaciones estadounidenses dependientes de la misma incursionan en otra que les cause el mismo efecto. Incluso han estado tan alejados de la realidad para combatir la situación que los republicanos han propuesto militarizar México y violar la soberanía de este país supuestamente con la intención de erradicar la producción de fentanilo. En este punto cabe preguntarse, ¿será que realmente quieren controlar este flagelo o utilizarlo para avanzar en sus intereses geopolíticos? La verdad es que, viniendo de la Casa Blanca, cualquier cosa se puede esperar, pero ante estas pretensiones, el gobierno de López Obrador tuvo que poner en su lugar a los senadores republicanos que hicieron estas declaraciones como si México fuese su patio trasero y lo pudieran invadir a su antojo. En este sentido, México, por su parte, ha asumido una responsabilidad más local sobre el tema. Y si bien ha admitido que esta sustancia sí está pasando las fronteras de su territorio, también está destinando millonarios fondos para atacar el problema. Otra opción que ha planteado el mandatario es la de prohibir el uso médico de la sustancia en medio de presiones de Washington. Pero los especialistas afirman que la medida no es efectiva ni como política de salud ni para frenar el tráfico. Este tema también ha tensado la relación de Washington con México, dado que la Casa Blanca ha asegurado que su vecino debería hacer más para frenar el tráfico de fentanilo, mientras que, como ya adelantábamos, los republicanos han pedido una intervención militar. Este químico desconocido se ha convertido en el enemigo público número uno. El fentanilo ha monopolizado los últimos capítulos de las pugnas entre México y el gobierno estadounidense, que ahora también ha culpado a China de la producción de esta. Ante ello, el gobierno de China respondió a través de la portavoz de su ministerio de exteriores, Mao Ning, quien dijo lo siguiente. No existe tráfico de este estupefaciente entre las naciones, pero apoyamos a México en defender su soberanía ante las pretensiones estadounidenses. Más potente, barata y difícil de detectar, este químico sintético está detrás de una crisis de salud pública con tintes epidémicos, responsable cada año del deceso de decenas de miles de estadounidenses. Y el gobierno parece estar paralizado para tomar en serio políticas sociales que frenen el aumento de su consumo. Por la gravedad del asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno está buscando un acuerdo con China para intercambiar información sobre el tráfico ilegal de fentanilo, el cual presuntamente se exporta desde Asia hasta América. Sobre esto, Amblo dijo lo siguiente. Queremos establecer comunicación. Lo que nos importa, más que nada, es que se logre un acuerdo para intercambiar información, que no llegue fentanilo, que no lleguen químicos. Por su parte, el gobierno de Joe Biden se supone que dirige su estrategia a combatir la cadena de suministros ilegales de la peligrosa droga sintética. Han querido crear una hoja de ruta internacional para frenar esto, pero sin tomar en cuenta que esta se podría estar produciendo en su país, muy propio de los análisis de las autoridades estadounidenses en este ámbito. El problema nunca está adentro. La situación se ha vuelto cada vez más crítica, pero el gobierno de Joe Biden, en lugar de atacar el problema con seriedad y rigurosidad técnica, una vez más utiliza cualquier excusa para apuntalar sus intereses a nivel global. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande